Bueno, pues de eso se trata este tema, este tema de las Smart Cities o ciudades inteligentes, que es una tendencia en el mundo. México tiene ya varias ciudades que se están convirtiendo en ciudades inteligentes. Mérida, Yucatán está en ese proceso de ir acreditando ya ser una ciudad inteligente. Y bueno, hemos venido hasta acá y no podemos dejar de conversar con el gobernador de este estado, el estado de Yucatán, el señor Mauricio Vila. ¿Cómo está, gobernador? Qué gusto tenerlo por acá. Bien, encantados de que estén aquí en Mérida, en Yucatán. Salvador, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Pues, ¿cómo ve este tema de las ciudades inteligentes? ¿Qué tanto se ha avanzado acá en Yucatán en ese asunto en la capital? Pues mira, estamos muy contentos porque Smart City, ¿no? Está hecho por FIRA Barcelona. Ellos hacen un evento mundial al año, que lo hacen en Barcelona. Y luego hacen eventos regionales, ¿no? El de Oceanía ha sido en Sidney, el de Asia en Tokio, hacen uno en Estados Unidos. Y el que se está haciendo en Latinoamérica es Mérida, es el tercer año consecutivo que somos sede. Y pues para que tengas una idea, pues este es el evento donde cualquier gobernante, cualquier empresa, cualquier persona que quiera aspirarte a una ciudad inteligente tiene que estar. ¿Por qué? Porque aquí, mira, tenemos ahorita más de 100 alcaldes de toda Latinoamérica. Tenemos alcaldes de Brasil, por supuesto de México, tenemos alcaldes de Argentina, en fin, de todos los países de Latinoamérica. Tenemos más de 200 empresas dedicadas a este tema de tecnologías de la información de ciudades inteligentes. Tenemos más de 250 speakers que van a estar compartiendo las últimas tendencias, los mejores casos de éxito. Y vamos a tener también más de 14 mil asistentes, ¿no? 300 ciudades que están representadas, tanto ciudades como regiones o estados. Y pues evidentemente el intercambio de buenas experiencias que se da aquí, el poder conocer qué están haciendo en otros lugares. Porque pues sí, una cosa es cuando uno se compara con ciudades de Europa, pero cuando comparas lo que están haciendo en ciudades de Colombia, de Argentina, son cosas que son mucho más adaptables a México. Y bueno, pues aquí en Yucatán hemos participado desde hace algún tiempo. Y la verdad es que tenemos muy buenas iniciativas que estamos compartiendo. Estamos ahorita en un proceso de tener un nuevo sistema de transporte inteligente, ¿no? Que se llama el Vaivén, que ya tiene app, que ya tiene pago electrónico, que ya tiene filtros JEPA, en fin, que ya tiene multimodalidad, que ya tiene acceso para personas con discapacidad. Y ese es solamente uno de los muchos ejemplos que se tienen y que hemos aprendido a lo largo de nuestras visitas a Smart City. Interesante. Sin duda hay un foro, por lo que nos dice el gobernador, pues bastante grande en cuanto a la repercusión que puede tener y a lo que puede contribuir, además a esta tendencia que ya está avanzando también en México y la capital de Yucatán es un buen ejemplo. Gobernador, hay muchos otros temas en la agenda para preguntarle, no hay mucho tiempo, pero vamos a tratar de abarcarlos todos. Quiero empezar con uno que hoy es un tema central, no sólo en Yucatán, sino en la República Mexicana, que es el tema de la violencia de género. ¿Cómo van en esa materia acá en Yucatán, en el tema de tomar medidas para frenar y erradicar la violencia de género? Entiendo que hay dos leyes interesantes que se aprobaron ayer en el Congreso local. Me dicen que una es un 3 de 3 en el que ya ningún agresor de mujeres o cualquier persona que haya cometido un delito de género o violencia contra mujeres puede ser candidato a ningún cargo público. Esa es una y entiendo que hay por ahí alguna otra ley también relacionada con este tema. Sí, mira, la verdad es que definitivamente este es un problema a nivel nacional. Yo creo que lo más importante es que empezamos por reconocer que hay un problema y que tenemos que trabajar entre todos en equipo y en unidad para poder solucionarlo. Aquí en Yucatán nosotros hemos estado trabajando muy fuertemente. Cuando llegamos al gobierno no creamos la Secretaría de las Mujeres, hemos pedido a todos los ayuntamientos de Yucatán que así como nosotros creamos la Secretaría de las Mujeres, ellos puedan crear sus institutos municipales de la mujer. Todos los municipios en Yucatán ya tienen sus institutos que nos ayudan a prevenir casos de violencia con las mujeres y también atender a los que desafortunadamente se den. Y en ese sentido queremos seguir fortaleciendo nuestras leyes. Decías este tema del 3 de 3, donde ninguna persona que tenga algún antecedente de violencia contra alguna mujer puede ser ni candidato ni funcionario público. Y otro también es el tema de la ley vicaria, pues donde ahora este tipo de violencia, donde se amenaza a las mujeres con el tema de los hijos, también ya se ha convertido en un delito aquí en Yucatán. Entonces, pues nosotros estamos trabajando muy fuertemente con muchas iniciativas. Estamos trabajando con la Unión Europea para el tema de la violencia digital, que también es un tema que es complicadísimo, el daño que se hace a muchas mujeres con este tema de los videos que se mandan en redes sociales. Y bueno, yo creo que Yucatán se está convirtiendo en un estado pionero en muchos de estos temas, pero la verdad es que mientras hay una sola mujer que sea violentada, no podemos estar satisfechos y hace falta mucho por hacer. Gobernador, el tema ambiental es un tema que siempre es vital acá también en la península de Yucatán. Hoy hay un proyecto que atraviesa también Yucatán, toda la península, de hecho, que es el Tren Maya. Ha generado polémica en otros estados, en los estados vecinos, en Quintana Roo, con este tema de los mantos acuíferos, que son no sólo de Quintana Roo, sino de la península general. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión sobre esta obra y sobre los señalamientos de que puede afectar al medio ambiente. Y ligado con esto, también entiendo que hay un problema de contaminación del agua acá en el norte del estado de Yucatán, que ha habido varias denuncias sobre ese tema. Sí, mira, te platico un poquito. Nosotros en Yucatán cualquier proyecto que se haga queremos que cumpla con todas las regulaciones vigentes, y especialmente el tema ambiental. Aquí en Yucatán nosotros vemos con buenos ojos el proyecto del Tren Maya, porque el tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer, aparte de los 14 millones de turistas que llegan a Quintana Roo, a lugares como Chichen Itza, Uxmal, Mérida, Isamal, que es un destino muy, muy atractivo, sin duda es algo que nos va a generar turismo, desarrollo económico, generación de empleo. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí en Yucatán, la realidad es que hay muy poco impacto ambiental. ¿Por qué? Porque de Campeche hacia Mérida se viene sobre las vías existentes del tren, quiere decir un área que está impactada desde hace muchísimos años. Y por otro lado también, de Mérida hacia Cancún está yendo sobre la carretera a Cancún, la carretera de Cuota. Entonces, la verdad es que el daño es mínimo en Yucatán. Desconozco la situación en otros estados, evidentemente se ha hablado mucho. Y yo creo que lo más importante es que podamos escuchar a todas las voces, que podamos conocer cuáles son las inquietudes de todos los interesados, y sobre todo que se cumpla con toda la normativa ambiental, como estamos viendo que sea aquí en Yucatán. Sin duda. Son visiones distintas, como dice usted, también porque son condiciones distintas la de esta obra en Yucatán y en Quintana Roo. Ahora, le quiero preguntar, ¿va usted ya al cuarto año de gobierno? Y yo veo estas mediciones que se hacen de la popularidad, o más que la popularidad, la aprobación que tienen los gobernadores en el país. Y me llama la atención que desde que arrancó su gobierno, está usted en los primeros, segundos lugares, no varía de ahí. ¿Qué hace el gobernador de Yucatán o cómo le hace para mantener ahí? Algunos confían, otros desconfían de estas encuestas, pero ¿qué piensa usted de aparecer siempre muy bien rankeado en estas encuestas de aprobación? Pues mire, yo creo que eso es reflejo del trabajo que estamos haciendo todos en Yucatán. Cuando uno tiene una buena aprobación, pues eso no es sólo el trabajo del gobernante, también es el trabajo que hace la gente. Yo lo reconozco a las y los yucatecos, que es gente muy trabajadora, que es gente que está saliendo todos los días a esforzarse. Y eso nos permite hoy ser un estado que lideramos, por ejemplo, en crecimiento económico, mientras el país crece al 5 por ciento, Yucatán crece al 8. Estamos hablando de recuperación de empleos, perdimos 25 mil empleos en la pandemia, ya generamos 42 mil, tenemos más empleo que antes de la pandemia. En tema de turismo, este primer trimestre del año están llegando más turistas a Yucatán que en el primer trimestre del año 2019, que había sido nuestro mejor año. Si hablamos del tema de seguridad, salieron los números del secretariado. Yucatán no solamente sigue siendo el estado más seguro del país, sino que han bajado nuestros índices delictivos. Entonces, cuando tú haces toda esta suma en un estado donde hay crecimiento económico, donde hay seguridad, donde está llegando turismo, donde se están generando condiciones para invertir, el World Justice Project dice que Yucatán es el lugar número uno que brinda certeza jurídica a la gente que invierte, pues genera un ecosistema donde se empieza a ver un bienestar que empieza a permear. Por supuesto que hay mucho trabajo pendiente. La pandemia nos dejó nuevos pobres en Yucatán, que estamos trabajando muy fuertemente para sacarlos adelante. Y yo creo que este es un trabajo de equipo. Yo siempre he dicho que suficientes problemas hay en el país o en un estado para que nos estemos metiendo el pie los unos a los otros. Por eso nosotros siempre trabajamos muy bien con el gobierno federal, a pesar de que somos de partidos diferentes. Y lo hacemos también con los 106 municipios de Yucatán, que tenemos de todos colores y sabores. Y ese posicionamiento que usted mantiene y que mantiene, como usted dice, pues el trabajo que se hace en el estado, la imagen que tiene Yucatán a nivel nacional, pues lo lleva a ser mencionado ya también en mediciones de encuestas que hablan de la carrera presidencial, que lo queramos o no, está ya adelantada. Usted ya ha dicho que tiene interés, no ha negado su interés futuro de buscar una candidatura presidencial. ¿Cómo va en ese tema y cómo está viendo también el panorama en el Partido Acción Nacional? Acaba de haber elecciones, el PAN pues rescata dos gubernaturas con la alianza opositora. ¿Cómo está viendo el panorama en su partido? Mira, yo creo que lo más importante cuando uno tiene un cargo público, si tú estás en un cargo público pensando en el siguiente, las cosas no se van a dar. Ser funcionario público, ser gobernador, es como cualquier otro trabajo. Si da resultados y haces las cosas bien, seguramente cuando exista una vacante, en este caso la que tú comentas, serás mencionado y tendrás posibilidades. Y habría quien diría, oye, tú lo estás haciendo bien, échale. Entonces, aquí en Yucatán lo que vamos a seguir haciendo es concentrarnos en dar resultados, en hacer bien las cosas y seguramente si las seguimos haciendo bien, habrá posibilidades de algo más. Pero en estos momentos lo que hay que hacer es trabajar por Yucatán, salir adelante con el tema de la pandemia, la recuperación de empleos, el tema de pobreza. Y bueno, lo que decías del PAN, yo creo que el PAN se lleva dos gubernaturas, se lleva Aguascalientes, uno de los vaciones del Bajío, se lleva Durango en el tema de la alianza. Tamaulipas, yo creo que se tuvo un muy buen resultado también, a pesar de que no se logró el triunfo, yo creo que los resultados fueron mejores de lo que se veía venir en el tema de las encuestas. Y bueno, yo creo que el PAN se ha consolidado como la principal fuerza opositora en el país, el principal contrapeso que existe hoy en día. Y pues bueno, yo creo que todavía falta mucho camino por recorrer al 24, hay que pasar por el 23, creo que en el 23 hay un buen panorama y habrá que ver quién viene más adelante. Digamos que usted no está pensando en eso, pero ¿podemos decir que Mauricio Mila está apuntado para cuando llegue el momento? ¿Se dan las condiciones? Yo lo que te diría es que estamos enfocados en dar resultados y que cuando uno da resultados en su trabajo y lo hace bien, siempre tienes posibilidades. Sin duda alguna, y usted sin duda las tendrá, porque hoy cuando uno ve el panorama panista, pues no hay muchas figuras que destaquen como lo hace el gobernador de Yucatán. Así que le agradecemos mucho, gobernador, el tenerlo aquí, el visitarnos en este foro tan importante. Al contrario, Salvador, aprovechar nada más para invitar a toda la gente que nos escucha a partir de tu espacio a visitar Yucatán. Ahorita nos vamos a ir a comer seguramente una rica cochinita, pibil, y no se las queremos antojar, pero le surge. Vénganse a Yucatán y a Mérida, que está precioso, y todos los alrededores, por supuesto. Gracias, gobernador.